¡Ey! ¿Qué? Pues chabalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Liverpool y vamos a continuar. Estamos hoy en el mercado, el mercado de traspasos, acabará hoy. Ya acaba hoy, estamos el 31 de agosto y aquí vamos a ver un resumen que lo estaba yo viendo antes de los traspasos, fichajes y ventas y veis que hemos gastado muchísimo, más de 350 millones pero es que hemos recibido 300 en ventas, es que no nos hemos quedado cortos ni mucho menos con las ventas sobre todo de Cristiano y de Eriksen, aunque Alderweire también, 60 millones, Alderweire, es que hemos hecho buenas ventas, hemos hecho muy buenas ventas y muy buenos fichajes que mejoran el equipo, pero esto no ha acabado, va a llegar, o vamos a intentar que llegue Cali, Dukul y Bali. Lo teníamos ya negociado, solo nos quedaría negociar la parte del contrato y bueno, pues sin más, 85 millones, es un buen precio y solo nos quedaría después de todo vender a la Port, pero bueno, ya eso no depende de nosotros, si la Port sale bien, si la Port no sale, pues bien también, porque no depende de mí. Vale, importante, 4 años de contrato para... Puesto 5, me he equivocado, 5 no va a aceptar. Siempre te da de margen uno por arriba y otro por abajo. 4 años de contrato para Cali, Dukul y Bali, cláusula de rescisión, cobra 380.000 en el Madrid, yo creo que va a venir cobrando menos, pero igualmente ojo, igualmente ojo. Y la cláusula no me deja ponérsela muy alta, eh. Tiene 30 años, supongo que hay que tener eso en cuenta también. Y sueldo, a ver. Yo te voy a poner 300 y ya me parece bastante. Le voy a poner 300 y ya me parece bastante. Y me acepta, claro, es que... Sí me parece bastante. Es que aunque vaya a cobrar 80.000 menos que en el Madrid, no quiere decir eso, que esté cobrando poco, no, no. 300.000 es una locura, es una brutalidad. No pierde valor, lo he mirado por mirar, ya últimamente no lo miro, pero bueno... Mira, no perdemos nada, ¿no? ¿Qué perdemos? Un segundo, ¿no? Algún otro segundo más, pero me entendéis. ¿Qué pasa con Koulibaly? ¿Y qué pasa con Koulibaly? Me había venido aquí a ver cuánto cobra, en relación al resto de jugadores del equipo. Y Koulibaly se pone el segundo por detrás de Messi. Estoy por negociar otra vez, tío. Voy a hacer otra prueba y voy a ponerle menos. Es que me parece una locura, tío. Es que me parece una locura. Es el segundo que más cobra de la plantilla por detrás de Messi. Y no es el de los mejores. A ver, top. Es que claro, es que con la plantilla que tenemos, top 10. Si es top 10, pero claro, top 10. Tiene nueve jugadores por delante, que no son pocos. ¿Y sería el segundo que más cobra? No. No, 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 no. No, o al menos vamos a intentar, creo, dejadme un segundo que ajuste un poco la cámara, que creo que está un poco alta. Vale, creo que ahí debería estar más correcta. Voy a negociar de nuevo. Y ahora en vez de 300, 275. Y a partir de ahí vemos qué pide el jugador. O la gente, o quien sea. Vale, esto va a ser exactamente igual. Le voy a poner cuatro años directamente porque no va a aceptar cinco. Sí me va a aceptar cuatro. Si hubiese puesto cinco, me habría puesto tres y después habría tenido que poner yo cuatro. Habríamos perdido bastante más tiempo. Aquí en la cláusula vamos directos. 175. Y sabemos que en el sueldo... Es que esto es otro mundo, tío. Es que de 300.000 a 220, que sí, que tiene cláusula ahí de... No sé si era de partidos jugados o de portería en batida, pero... Mucho menos. Va a cobrar mucho menos de lo que habría cobrado si hubiese dejado lo de antes. Pues Julio Ari, que es el último fichaje en principio que tendremos en este mercado. Un mercado que nos deja una plantilla aquí de locura, ¿no? Bueno, espérate. Espérate. No, no, no. Que falta un fichaje. Falta el delantero suplente. La por pasa a ser suplente a menos que lo venda. Si lo venda, evidentemente, deja de... Deja de estar en plantilla. Pero si se queda en plantilla, será suplente. La por de Merit. La por transferible. Transferible. Va a llegar a 91 de media este jugador. Con el potencial dinámico es probable que llegue. Si llega durante esta temporada, si llega antes de irse del equipo y se mantiene en 91 de media junto con Koulibaly, venderíamos a Koulibaly, puesto que es mayor que él. Pero ahora mismo es la por el que debería salir. Vale, esto dicho, esto explicado. Vamos a por ese delantero suplente. ¿Quién puede ser ese delantero suplente? Pues hay uno que me habéis dicho 20.000 veces desde hace 2-3 meses. Erling Braut Holland. Vamos a buscar a Holland, tío. Venga, vamos a buscar a Holland. ¿Queréis a Holland? Vamos a buscar a Holland. Erling Braut Holland, 21 años. ¿Qué media tienes? 79. Voy a fichar a Holland con 79 para sustituir a Greenwood con 77. Pues no lo sé. No lo sé. Me acabo de dar cuenta de que esto... Está la puerta abierta. Pues tampoco es algo que moleste mucho. Está en el fondo, está detrás. Eh... No va, a ver. A ver, Holland. Ha cedido, cedido, cedido. No puedo fichar a Holland, ¿vale? Dejad de ponerme 20.000 comentarios a Holland. Está cedido, no puedo ficharlo, ¿vale? Está cedido, ¿vale? Tranquilos todos. Tranquilos todos. No puedo. No, no puedo. Vale. Dicho esto, busquemos ahora donde Andro que se pueda fichar. A ver, Holland, que... La verdad es que iba a fichar a Holland, ¿eh? Aunque hubiese tenido solo 79 de media lo iba a fichar. Pero en estas condiciones no puedo. Mira, se nos plantea, por ejemplo, Paco Alcácer. Jugador interesante. 28 años, 84 de media. Cramariches, que ya con 30 años, ya no me gusta tanto. Alcácer con 28 está ahí, ahí, en una edad que, bueno, se le puede fichar. Después, ¿qué más tenemos por aquí? Eh... Chilo Inmóvile. 31, ha bajado ya mucho de media. El Pipa, es... Harry Kane, sí, claro. Harry Kane estaría muy bien. Lucas Moura, segundo delantero. Eh... No... Lo vamos a añadir, lo vamos a añadir, porque es un delantero de media interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? Lucas Jovic, Sean Minson, Anton Griezmann, nada. Timo Werner, no, super a la media. Y aquí Williams, 85 clavados. 27 años. Es que, claro, es que estos jugadores realmente se los van a ir de precio. Y tampoco van a ser tan importantes, porque sabéis que yo este año estoy usando poco a lo suplente, ¿no? Lo justo y necesario. Pero venga, vamos a ver estas opciones y... hemos visto ya unas cuantas opciones. Vamos a meter a Ler. A ver, Zaha de edad. Zaha de edad está... está bien. Vale, he metido varias opciones. Tenemos diferentes jugadores aquí en lista. Y uno de ellos llegará. A ver, Paco Alcácer, Lucas Moura, Iñaki Williams, Andrea Velotti, Aler, Sebastián Alier y Wilfred Zaha. Vale, lo primero. Hay uno que hay que descartar, que es Alcácer, que ha fichado por PSG. Vale, pues... Así vamos más rápido. Y ahora, entre los que tenemos, hay 2,85 de media y el resto es 34, 83 Velotti. Vamos a negociar con los que tienen 85 de media. Y si no me salen muy caros, pues ficho a uno de ellos. Aunque caros tiene pinta de que sí me van a salir. Iñaki Williams tiene algo más de potencial. Porque veis que tiene misma posición, misma edad y misma valoración media. Y tiene Iñaki Williams 4 millones más de valor. Cierto es que puede jugar también como extremo, pero creo que esos 4 millones más podrían ser porque tenga un punto más de potencial. Vamos a ir a por Iñaki Williams. Venga, no sé, esto es probar. Esto es probar y ver cuál me clava menos. Lo vamos a hacer así, ¿eh? El que me clave menos, pues será el jugador que piste. No hay más misterio, ¿no? Negociamos con el Leipzig, negociamos con... Con el West Ham, ¿no? Está... Está el West Ham, vale. No se ha ido, no se ha ido todavía del... Del West Ham United. Pero vale, negociamos con el Iñaki Williams y... Vamos a ver... Bueno, primero negociamos con el equipo, con el Leipzig. Y vemos lo que nos pide. ¿Es el Leipzig o es el Salzburgo? No, el Salzburgo no es ni de coño. No puede ser, no puede ser el Salzburgo. Vale, 45 de valor. Vamos a empezar con 48, que es un poco más. 64 y un 5%. Vale, estos son 70. Me está pidiendo 70. Hay que bajar eso. Hay que bajar eso porque no voy a pagar 70. 50. Ya me parece bastante pagar 50 o 60 millones por un suplente, pero estamos fichando un suplente del nivel máximo que podría tener un suplente en nuestro equipo. Así que, dentro de lo que cabe, no está mal. Vamos con 55. Venga, 55. Entendía 65, más o menos. 55 se lo va a pensar. Vale, se lo piensa. Bien. No hay problema aquí. Y negociamos ahora con Sebastián Alea. Primero con el Wessam. Después con el jugador. Primero con el Wessam. A ver, la idea es que no supera los 55. Si supera los 55 me voy a por Iñaki Williams. O bueno, a ver, es que tampoco es que Iñaki Williams esté cerrado los 55. Pero vamos a negociar y a ver qué surge. Alea tiene menos valor, así que voy a empezar en 45, no en 48. Y me pide 80 millones el Wessam. Venga, hasta luego, ¿sabes? Venga, hasta luego. 50. Hay 8, 700 que son 80. Estos son 80 millones. A mí no me engañes con esto de bajar los 1.300. Estos son 80 millones. No voy a pagar 80 millones para Alea. Así que está bastante claro que el fichaje va a ser Iñaki Williams. ¿En 55 te lo piensas? ¿En 55 se lo piensas? ¿Se lo piensa? Pues nada, vamos a dejar que se lo piensen los dos y a ver qué pasa. Pero tiene toda la pinta de que el fichaje va a ser Iñaki Williams. Fichaje caro, pero bueno, estoy seguro de que se le podrá sacar un rendimiento económico en el futuro. Bueno, pues me han pedido exactamente lo último que me pedían. Y Iñaki Williams estaba pidiendo 65, pues se lo piensa para pedirme 65 otra vez. Y con Sebastián Alea pasa exactamente lo mismo. Vamos a guardar y vamos a negociar de nuevo. Y ahora ya es definitivo. Ya si cerramos en 55 o en 60 o lo que sea, compararemos los precios de los dos y veremos qué tal. El Wessam que, a ver, no ha fichado apenas, ¿eh? El Wessam lo hemos visto por aquí. No ha fichado, ha gastado solo 10 millones en fichajes y ha recibido 64. Entiendo por ese motivo. Entiendo por ese lado que el motivo de que me esté pidiendo 80 millones es que no necesita vender. No ha gastado. No tiene ninguna necesidad de vender. Voy a negociar con Williams porque va a ser más barato. Y a partir de ahí negociamos con Alear y si vemos que Alear se va, pues se va a su casa porque aquí no va a venir. A ver, ¿55 decíamos? Pues 55 voy a empezar. Yo no voy a empezar con más. Vuelvo a pedir los 65. Vale, ya aquí hay que ponerse a serio. Hay que subir a 58. Me voy a acercar a 60 pero sin ofrecer 60 todavía. Vuelvo a pedir exactamente lo mismo. Yo creo que la cifra va a ser 60 y todos contentos. 60 y todos contentos. 60 millones, 45 de valor en Jackie Williams. No es un traspaso muy caro. Hablamos de un jugador de ante el centro, 85 de media, ¿vale? Y titular, entiendo, jugador importante en el RB Leipzig. 60 millones por un lado. Jackie Williams, mira, no tengo ni por qué guardar. Es que si Alear no me cuesta más de 60, si me cuesta más de 60 se va a su casa. Que no hay más, vaya. Habíamos cerrado o había aplazado la negociación en 55. Yo voy a empezar de nuevo con 55. ¿Que me he rechazado de primeras? Pues adiós, muy buenas. ¿Que me deja seguir? Me deja seguir. ¿Que me deja seguir? Pues 58. Voy a hacer exactamente lo mismo. 55, 58. 60. 60. No pago más de 60 por razones obvias. Si aquí voy a que me cuesta 60, no voy a pagar 65 por Ale. Esto es para tocar los huevos, ¿no, tío? Me estás pidiendo 80, te ofrezco 60. Justo lo mismo que Jackie Williams y aceptas. Pues esto es tocar los huevos, a ver. ¿A quién ficho yo aquí? Creo que por polivalencia. ¿Por qué es español? Y porque tiene más valor. Y por tanto, es más rentable ficharlo a este precio. Vamos a ir a por Iñaki Williams. Vale, pues Iñaki Williams. Y ya está. Además va a cobrar menos. Me parece un fichaje inesperado. Eso es lo primero. Es un fichaje inesperado. No esperaba fichar hoy a Iñaki Williams, pero ha surgido. Pero me parece un fichaje que va a mejorar claramente el equipo suplente. Vale, negociamos por Iñaki. ¿Cómo mejora el equipo suplente? Pues mejora de Greenwood 77 a Iñaki Williams 85. Hombre, algo cambia. Algo va a cambiar, ¿no? Rotación. ¿Se lo come? Sí, se come el rol de rotación. Me parece perfecto. Iñaki Williams realmente sería un jugador interesante para el Liverpool. En la vida real, quiero decir. Cláusula. Cláusula, cláusula. No sé, yo voy a ir subiendo aquí. Y el límite que me pone el juego... Joder, es un límite alto, ¿eh? Más de 100 millones de cláusulas. No es una cláusula baja. 125. 125. Y por último el sueldo, 150.000. Vale, igualmente va a cobrar menos de lo que cobraría Sebastián a Liga. Vale, pues con esto cerramos el fichaje de Iñaki Williams. Y así, por tanto, el de un 9 suplente jugador que... Oposición que no teníamos cubierta realmente. A ver, Gengu... Gengu está para jugar 10 minutos así de revulsivo en algún partido. Pero no está para ser un jugador importante. Vale, pues con esto ahora sí cerramos el mercado. Voy a dejarme ordenar un segundo este 11 suplente. En el que se han colado aquí todos los titulares. Se han colado porque han ido saliendo las reservas. Y claro, juega automáticamente con los mejores jugadores. Vale, Baroni, Melen, Hoever. Y aquí me falta un jugador más. ¿Qué va a ser? Va a ser, va a ser, va a ser... Va a ser Richardson porque va a solamente el otro puerto más. Vale, pues así se nos queda el banquillo. Estaría bien ordenarlo un poco. No nos vamos a engañar, la verdad. Y así lo tenemos más o menos ordenado por posiciones. Y solo nos quedaría... Eh, se me ha olvidado. Claro, el lapor. Me ha puesto el lapor. Vale, pues entonces... Me sobra un jugador de ahí del banquillo. Que voy a quitar seguramente a... A Melen. Y voy a quitar a Melen por la simple razón de que es un jugador que no me interesa. Que es un jugador que está en venta. También lo está Maroni, pero Maroni tiene más media. Vale, Melen. Estas últimas horas de mercado, es probable que nada. Es probable que no me pare nada. Que aquí no llegue ninguna oferta y que no salga ningún jugador. Ahora bien, podría llegar una oferta por Lapor. Por Melen. Por Maroni. Por Greenwood de cesión. ¿Qué es esto? Al parecer estaba negociando yo para la salida de Kimmich 115 millones. Me gusta. Me gusta bastante. Al parecer estaba negociando yo eso. La verdad es que no lo recordaba. No lo recordaba para nada. A ver, ¿estamos negociando más? No, estamos negociando solo esto. Ya 115 millones. Adiós muy buenas. Pero vamos, pero... Pero adiós muy buenas yo soy Kimmich, eh. Adiós muy buenas yo soy Kimmich. Alexander Arlo se ha hecho ya con el puesto de titular. Y Kimmich estaba transferible. No recordaba yo esta oferta, sinceramente. Llevo unos días ocupado. De hecho, hace... Hace varios días que no grabo nada. Y me gusta, me gusta esto. Sí, 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 sí. Me encanta, vaya. Me encanta esto. Me encanta esto. Vamos a pedir 130, por ejemplo. 130. No, parece que 130 no va a colar. No creo que huele 125. Aunque lo voy a poner. Pero no creo que huele. 125. No, pero mira, 120. A ver, si ofrece 110 y otro 300, no me vayas a rechazar 120. Que puede pasar, eh. No sería la primera vez que me rechaza por esa mínima cantidad. Pero no, no ha rechazado. Y 120 millones por Joshua Kimmich que seguirá al Barça. ¿Por cuánto ha llegado este jugador? Bueno, datos. Saquemos datos. Dejadme un segundo. Quiero sacar datos. Kimmich llegó por 75 millones de euros. Lo sacábamos por 50 más. 45 más. 45 más. Eh, bien. Bien. 45 millones de profit. ¿En cuánto? ¿En una temporada? Efectivamente, en una temporada. 45 millones de profit en una temporada por este jugador, por Joshua Kimmich. Ya te da el derecho que ha sido titular un tiempo. Ha sido titular y ha sido importante. Sobre todo en esa pasada temporada. Y ahora se cae. Eh, se me ha olvidado. Bueno, no sé si se me ha olvidado. No sé si está cedible el jugador de Mason Greenwood. Greenwood, ¿estás cedible? Porque había caído antes. No, no está cedible. Pues ahora sí está cedible. Está descontento con el contrato. ¿Qué le pasa al contrato? Claro, pero esto le pasa a Greenwood y le pasa a la mayoría de jóvenes. Los fichos jóvenes cobran poco, con un contrato muy largo. ¿Qué pasa? Que evidentemente quieren cobrar más. Pues no vas a cobrar más. No vas a cobrar más. ¿Que tienes cuatro años de contratos firmados? Pues ya está. Pues ya está. Pues ya está. Pues no haberlo firmado. Nadie te obligó a firmarlo. Nadie te puso la pistola en la cabeza para que no firmas ese contrato. Así que ahí le queda Scrax. Solo nos queda una hora. Ya sabéis que a partir de las cuatro horas ya las objetas que lleguen no tienen ninguna bolidez. Así que en este avance que vamos a hacer ahora, llegarán las últimas ofertas. Y si no llega oferta, pues acabará. Se acabará y la última salida del equipo será la de Kimmich. Y así va a ser. Así va a ser la última salida del equipo. Va a ser la de Joshua Kimmich. Puesto que no ha recibido ofertas. Y como digo, las ofertas que recibimos a partir de ahora no tienen ninguna validez. Siempre lo digo en todos los mercados. Pero vuelvo a arrepentir porque hay gente nueva que llega al canal. Que está viendo este vídeo. Y yo te explico esta oferta que acaba de llegar. Si es que ha llegado una oferta no lo sé. No, Kimmich es vendido. Bueno, si hubiese llegado una oferta no hubiera tenido ninguna validez. Porque no hay tiempo en esas tres horas de que se cierre el traspaso. Eso sí. Estas horas realmente solo sirven para fichar. Nunca para vender. Bueno, a ver. Sirven para vender. Si lo cierras a falta de cuatro horas. Y tienes acordado el traspaso. Si puede llegarte ahora, como ha llegado el de Kimmich, el mensaje del jugador vendido. Pero no puedes cerrar la operación en estas cuatro últimas horas. A ver, como poder, puedes. Pero no te va a servir de nada. Vale. Dicho todo eso, no sé cuánto tiempo llevamos. Casi 20 minutos. Vamos a ver. Porque tenemos ofertas por Karius. Mira que ha tenido mercado para recibir ofertas Karius. Recibimos ofertas de cesión por Karius. Y la única de traspaso la llega cuando queda una hora de mercado. Y no sirve para nada. Esta oferta que acaba de llegar no sirve para nada. Yo puedo aceptar esta oferta 20 veces. Y 20 veces que se va a romper. Porque no hay tiempo de que se cierre el traspaso. Esto es algo que no entiendo, la verdad. ¿Los de ya no se dan cuenta de que esto es así? Pregunto. Pregunto en serio. ¿Los de ya no se dan cuenta de que esto es así? De que no puedes cerrar una operación cuando queda tan poco tiempo de mercado. Lo tienen que saber, ¿no? ¿Os imagináis que los de ya no saben eso? Y si lo saben, ¿por qué permiten que sigan llegando ofertas? Son preguntas que no van a tener respuesta en el día de hoy, la verdad. Ni hoy ni puede que nunca, ¿no? Pero la verdad es que es algo raro, tío. Si sabes que esa oferta no sirve, ¿por qué permites que el juego te envío? ¿Oferta? En fin. Con la de bugs que tienen como para ponerse a implantar cosas positivas. Con la de bugs que tienen por arreglar como para ponerse a implantar cosas positivas, la verdad. Greenwood, agradeciéndolo de la cesión. Ya, está muy bien, pero no ha sido. Esto no me interesa, esto no me interesa. Y como siempre, cuando acaba el mercado, empiezan a llegar ofertas. Ahora de repente acaba el mercado y oferta por una bicaita. ¿Por qué no llega dentro del mercado? No lo sé. No lo sé. Es que esto en la vida real no ocurre. Esto en la vida real no ocurre. No ocurre que un equipo vaya a fichar a un jugador el 1 de septiembre. Es que esto no ocurre. No, no ocurre. No ocurre. Es que no ocurre. Jamás. Jamás. Porque para eso he tenido el mes de julio y el mes de agosto. No el de septiembre, cuando ya no pueden suscribir jugadores. Me pongo a veces un poco nervioso. Pero como para no ponerse con este juego, tío. Entre 75 y 100 millones por Gnavi Keita. O sea, si lo ponemos por esa cifra, no sé dónde necesito firmar, pero lo haría. Y aquí, por favor, vamos a hacer que sea una cesión corta porque ya se iría en el mercado de invierno. Aunque yo cierre la cesión ahora en septiembre. Voy a avanzar un poco más. Vamos a llegar a ese partido contra Chile. Informe sobre oficial no me interesa. Vamos a simular por lo menos el partido de Chile. Por lo menos vemos un partido hoy, ¿no? Clasificatorio de la FIFA World Cup. Muy bien. Laguédate un poco más si puedes. Y oferta por Gnavi Keita ahora del Valle de Moniz. Es que esto es... Esto es el modo que me agrada de EA en Estados Unidos. La mítica. La de siempre. Ofertas fuera de mercado. Y ya no fuera de mercado. Ofertas nada más acabar en mercado. A ver, sé que tarde temprano buscarás un medio centro de repuesto, pero creo que yo puedo ocupar ese hueco si me das una oportunidad. ¿Repuesto de quién? No sé de qué me está hablando. Se ha ido Ericsson, pero no eres todo el repuesto. Tú eres el extremo derecho suplente. Dalot, sé que tarde temprano buscarás un lateral... Mira, aquí sí. Aquí sí, Dalot. Te doy la razón. No vas a ser el titular, porque el titular es Alexander Arnold, pero sí va a ser el suplente. Que proyecto. Vamos a ver el once, ya que estamos. ¿Cómo quedaría el once? Vamos al partido contra Chile primero. Y ahora vemos ese... Ese once, ¿cómo quedaría? Nuestro once titular y nuestro once suplente para esta primera parte de la temporada. Al menos hasta el mercado de invierno. 0-3 ganamos a Chile, doblete de Garria Jesús, un gol de Neymar Jr. Y como decía, vamos a ver... De acuerdo para la cesión. Venga, vamos a ver esto de acuerdo para la cesión. Bueno, esto es simplemente aceptar, ¿no? Sí. Esto es simplemente aceptar aquí. Venga, adiós, Javier, adiós. Bueno, habrá falta que el jugador acepte, pero espero que no rechace. Espero que no sea pronto. Y así, ahora sí, queda nuestro equipo titular. Black, Alexandra, Longman, Nike, Ulivali, Robertson, Kante, Dybala, De Bruyne, Mbappé, Messi y Neymar Jr. El equipo suplente. Pues en cuanto meta a Dalot, quedará con un Aysimon en portería. Dalot, Matip, Laporte, Chilwell, Keita, James, Draxley, Arriba, Icone, Yankee, Williams y Jonathan Bamba. Ha habido cambios en nuestro equipo titular, ha habido cambios en nuestro equipo suplente. Y creo que vamos a poder competir bien. Al final, ya sabéis, la Champions la hemos competido bien. La ganamos la pasada temporada con el equipo que teníamos. Este año el equipo es mejor, así que deberíamos ir bien también en Champions. Y sobre todo el problema de la Liga, ¿no? El problema de la Liga que al final es más cuestiones de simulación de que los suplentes no ganan. Espero que ganen. Tenemos un equipo suplente muy potente, pero no depende de que tengamos un buen equipo suplente o no. Depende de factores ajenos a nuestra persona. En fin, vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós. Adiós.